Si acabas de comprar una casa o planeas hacerlo o si piensas también cambiar de casa de alquiler, en el vídeo de hoy voy a contarte qué es lo que tienes que hacer una vez decides cambiar de casa. Así que atento al vídeo. Soy Maite Sarraté, arquitecta técnica e interiorista. Si quieres convertir tu casa en tu mejor refugio sin volverte loca ni invertir un dineral, suscríbete a este canal y únete a esta comunidad de apañaos. Vale, pues ya tengo las llaves de mi casa y ahora qué pasa? ¿Qué hago ahora? Bueno, pues en lugar de volverte loco e ir corriendo a mudarte de casa, primero tienes que parar y organizarte un poco. Vamos a situarnos un poco. Entonces, si la casa es de nueva construcción, tienes mucho menos trabajo que si es de segunda mano y necesitas un lavado de cara o una obra mínima. En el primer caso solamente tendrás que vestir la casa, digamos, porque si es nueva no necesitas tal vez ni siquiera pintarla. Y parece que en este caso es mucho menos trabajo, pero no te despistes porque también es trabajo. Para poder vivir de forma cómoda, al menos necesitas vestir tu habitación. Bueno, las habitaciones que necesitéis disponer si sois varios en la familia, obviamente habrá que vestir más habitaciones. La cocina y los baños. Pero si tienes una casa de segunda mano y quieres hacer algún apaño, alguna obra o lo que sea, tienes más tajo. Así que voy a contarte cómo lo hice yo. Bueno, primero y antes de nada, permítete una pequeña celebración. No digo que montes una fiesta, pero siente la satisfacción de ya tener las llaves de tu casa en mano. No es poca cosa. Yo recuerdo que fue muy satisfactorio para mí, ¿no? Porque al final no deja de ser una decisión súper importante en tu vida. Así que después de saborear un poquito esa sensación, vamos al lío y a lo práctico. Vale, normalmente querrás algún cambio. Entonces, planifica qué es lo que quieres cambiar. Planifica un poco qué obra te gustaría hacer. Y piensa sobre todo, piensa siempre en tu estilo de vida. Piensa en esas mejoras que quieres para tu casa. El presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto, el precio, la inversión que puedes hacer en tu casa? Voy a ser un poco latosa con este tema, con el tema del presupuesto, pero no deja de ser un tema importante. No es muy romántico hablar de precios cuando estamos hablando de diseño, pero nada más lejos de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que te ha sobrado después de hacer la compra de tu casa? Imagínate que tenías una previsión, bueno, un cálculo total de 250.000 para invertir en toda la casa, ¿no? Eso es lo que dispones para comprarte la casa. Una vez firmado y todo, te has gastado, imagínate, 200.000. Por tanto, te sobran 50.000. Esos 50.000 te tienen que servir tanto para la reforma como después vestir la casa, al menos un mínimo, para poder vivir un tiempo. Quiero decir, para poder vivir durante unos años o al menos un año, hasta que puedas volver a ahorrar algo de dinero. Así que recuerda que no dispones de 50.000 para hacer la obra, sino aparte tienes que vestir la casa. Así que saca la calculadora y a trabajar. No es cosa fácil calcular cuánto puede costar una obra, una reforma de una casa. Antes ya te he dado en el vídeo anterior una cifra muy, muy aproximada de lo que te puede costar una obra por metro cuadrado, pero si ves que es muy difícil para ti hacer un cálculo, pues siempre puedes contratar un técnico desde ya. Bien sea un ingeniero, un aparejador, un interiorista, lo que sea que necesites para no solo calcular esa inversión que vas a hacer en la reforma, sino para poder planificar esa reforma desde ya. Al menos si piensas cambiar distribuciones de tu casa, cambiar instalaciones y demás, vas a necesitar un técnico. Así que cuenta desde ya con él y él te dirá cuánto puedes gastar en la reforma de tu casa. De todas maneras, quiero contarte que he diseñado una pequeña hoja, una pequeña calculadora para que puedas calcular de forma muy aproximada lo que te puede costar esa reforma en base a los metros cuadrados y en base a una pequeña diferenciación de si es una obra total o parcial. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace a esa calculadora que seguramente te vendrá de maravilla para hacerte una idea y situarte sobre todo. Pero lo dicho, la opción más fiable es que cuentes con un técnico al menos si vas a cambiar distribuciones. Después, calcula cuánto tiempo te va a llevar a hacer esa reforma, esos apaños que quieres para tu casa y también lo que te va a costar vestirla. Por mucho que te guste la idea de vestir la casa en un fin de semana, puede ser, pero te tienes que organizar muy muy bien. Así que pon conciencia en el tiempo que te va a suponer tanto los apaños como vestir la casa. Porque, por ejemplo, el simple hecho de que los materiales, los muebles lleguen a tu casa, los pedidos, a no ser que montes toda la casa con Ikea y está todo en stock, pues no vas a tener todo de un día para otro seguramente. Te digo esto para que no te lleves el chasco de que se retrase mucho el vestir tu casa y no puedas ir a vivir tal y como te gustaría con todo lo disponible. Por eso te digo que pongas conciencia sobre papel en tu cabeza o lo que sea de lo que te va a costar en tiempo hacer esos apaños y vestirla. Cuenta también con el tiempo para que te den la licencia de obra. Si vas a cambiar distribuciones, lo dicho, vas a tener que pedir licencia, por tanto, al menos échale un mes hasta que te den la respuesta. Todo depende del ayuntamiento. Tal vez tramitan antes, tienen otros tipos de trámites que en el momento ya te dicen, bueno, pues lo puedes hacer, pagas la tasa y punto, pero eso, infórmate un poco de todo esto para que no te lleves el chasco de, ay, no me da tiempo. Y no te pase el, ay, es que yo pensaba, yo quería, como decía mi jefe. Yo pensaba, yo quería y luego zasca. Resumiendo, antes de ponerte como pollo sin cabeza a buscar soluciones, primero, párate un poco a pensar en gestionar cómo lo vas a hacer, el tiempo que te va a llevar y cuándo puede ser la mudanza. Gestiona el presupuesto que te sobra después de la compra y gestiona también tu tiempo. Y así tendrás un planning claro en tu cabeza de lo que te va a costar en dinero y en tiempo. Así tendrás una referencia clara en tu cabeza. Si te ha gustado y servido el vídeo, te invito a que le des a me gusta y que te suscribas a mi canal. Así no te perderás los próximos capítulos que vienen con un montón de contenido. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!